En el espacio, captando redes para poder buscar cosas. ¿Trajiste tu comida al espacio? Me dejé en el mismo lugar. Ok. Abriremos la vocabular para poder hablar mejor. Ok. Hola. Bienvenidos al espacio. Estamos buscando el diagno. También buscamos mercurio. No, solamente el diagno. Ok. Estamos, para los que no sepan, estamos en... En el espacio. Pero, ¿en qué planeta? En Plutonio. Estamos en Plutonio. Ok. Nuestras naves las dejamos dentro de una casa del espacio. Así que pronto os iremos allá. Así que nos veremos. ¿A poco pondré mi capo de fuerza? Ok. ¿Cuál será nuestro próximo destino? Eh... ¿En qué planeta estamos entonces? Estamos en Júpiter. Estamos en Júpiter. Nuestro próximo destino será Mercurio. Aquí va mi nariz. Suponía que al lado iban a mis ojos, pero el casco lo hicieron muy mal. Es que la NASA no lo sabe hacer bien. ¿Crees que deberíamos volver? No. No, pero creo que se sigue buscando la puerta. ¡Desactiva tu campo! Ok. Ok. Vamos a seguir investigando. ¡Desactiva tu campo! ¡Ya lo desactive! ¡Vamos! ¡Activa lo que es! Ok. ¡Activando campo! ¡Piu! Pensé que esto era de hombre. Mi radar me lo decía. ¡Sigamos buscando! Ok. ¿Desactivamos el campo? ¡Esperate! ¡Ahora sí! ¡Piu! ¡Vas a activar campo! ¡Sigamos buscando a ver si encontramos algo! ¡Activa el campo! ¿Crees que deberíamos volver? ¡Hay que partir esto! ¡Activado campo! ¡Vámonos! ¡Suficiente! Ahora es para irnos a nuestras naves. ¿Quién llevará la providencia? ¡Activa el mío! ¡Ajá! No sé. ¡Vámonos! Ok. ¡Vámonos! ¡Activando campo! ¡Activando campo! Ok. Veremos que podríamos hacer esta vieja al espacio. Ya no viajamos a países como antes. Ahora viajamos al espacio. Ok. Vamos caminando. ¡Totando puertas espaciales! ¡Totando puertas espaciales! ¡Totando puertas espaciales! Para los que no sepan, tenemos un traje muy bueno para poder caminar mucho más rápido en el espacio. Por eso no caminamos mucho. Esperemos. Hemos entrado a casa espacial. Nos van a abrirte la puerta espacial. No hay mucha luz. Ok. Aquí hay luz. Ahora activa tu campo. Active mi campo. Ahora podremos guardar nuestros cascos. Vamos a girar. Ok. Guardemos cascos. Yo busco mi guardación de cascos. Allí está. Lo guardaré ahí. Yo comeré la nave. Acá. Ok. Eso me quede. Me arreglo. Cuidado que no va a comer. Ahora sí. Voy a entrar en la nave. Ahora sí poner tapa. ¿What? Yo la prendo adentro. Ok. Hemos puesto tapa. Ahora sí prenderemos. Prenderemos la luz. Confirmar de mi vuelo. Ok. Prende luz, por favor. Aquí tenemos nuestros comandos para poder viajar. Adelante, al lado. Al lado y al otro lado. Detrás mío está mi destino anterior, que era Júpiter. Pero no se ve muy bien. Así. Dos. Uno. ¡Empecé el viaje! Ok. Esta caja. Esta nave es tipo una cápsula. No es muy grande. Pero es ok. Así. Dos. Vamos a ver. ¡Timavera! Gracias por ver el video.